buenas a todos qué tal chavales cómo va eso pues nada traía esta pequeña guía de actualización vale de la build de arco lanza para arenas que viene cargadita pues de unas pequeñas actualizaciones que tiene que hacerse ya que ahora con la rune glass y la hairstone pues la hairstone a la hair run vale ha cambiado un poquito y hacia donde lo orientamos por aquí tenemos nuestro personaje vale y la autorización básicamente lo que hacemos es orientar toda nuestra build a daño nature vale por aquí os pongo es que llevar si queréis hacer la misma pues orientar todo al arboreal vale al rune glass arboreal y luego las gemas que haya dentro eso ya lo ponéis vosotros al gusto yo intento llevar ahora mismo un poquito más a físico que a mágico vale pero vosotros de ahí sois libres pensadores yo soy si tengo que escoger prefiero llevar un poquito más a físico que mágico ya que está ahora muy fuerte todo el tema de los seis signos con espadón y demás vale y el espada de escudo luego me hice este también vale que tiene el flame protection luego tengo otro igual que este pero que tiene truce protection o sea protección estocada y me falta uno que me haré que será con slash protection vale contra corte luego tenemos este también que esto es un bizarro para para arenas aquí lo único que se podría cambiar sería cambiar el truce damage por el nature damage este que también hay que llevar por fin todos vale y luego mis armas las dos bizarras que me saqué pues a los 16 intentos cada una la verdad que fue muy muy anecdótico y como veis lleva la de nature y con el el poison del nature vale para magnificar y aprovechar todo el 10% que da las cinco partes a yendo nature damage vale luego como herrón escogí pues la que hace nature damage vale y que se puede escoger o sea se puede usar tanto en ataque como en defensa vale está muy bien a recalcar de aquí es una habilidad que la vais recargando por hits vale y una vez que la recarguéis pues por defecto viene a usar la laje y lo que hace básicamente es a cuatro metros en radio de donde está tu personaje engancha al objetivo o los objetivos durante tres segundos vale haciéndole un daño y luego a mayores lo que hace es meterle un debuff de que es ese objetivo se hagan mucho por ciento menos de daño vale y que absorba o sea que su daño de absorción mengüe un 20% es decir le vas a meter más daño un 20% más vale durante cinco segundos a cambio de que tu estamina se regenera un 50 por ciento menos vale esto tiene trampa vale porque ese debuff que te pone a ti durante cinco segundos si tenemos esto el purifin toast vale tú te tiras una naranja nada más utilizar esto y ese debuffo se lo se lo lleva vale que no tendrías que ya ya no lo tienes vale básicamente porque no en otro debuffo tú tiras una naranja teniendo el purifin toast y te quita un debuffo vale como es el único que tienes en teoría usted lo quitaría o sea que la hostia vale las los atributos seguirán igual vale 300 de ex 210 cons básicamente porque sigamos sigo pensando que es mejor estar vivo que que no pegar un poquito más vale la diferencia es mínima y en cambio aquí son 260 más de vida vale eso no 265 más de vida que se nota vale vale luego por otro lado la esperar creo que lo único que le he cambiado es quitarle este vale el crítico y con por ciento más de crítico en la espera nos da un poco igual básicamente porque siempre que intentaremos pegar por la espalda y le metemos el el de pegarle un 20% más a grid porque porque ahora mismo hay muchísimas clases que van a 300 de fuerza vale entonces a las malas pues por lo menos que se coman un 20% más de daño vale el resto sigue más o menos igual que lo que estaba en la otra guía y luego por la parte del bow siento deciros que con el nerfeo a la ligera por el tema de los golpes por la espalda que te hacen un ralentizar de gratis de 50% ya no vamos a optar a llevar rein o farros vale la lluvia de flechas de momento es inviable por el tema de que necesitamos más escape vale entonces optamos a tener el eva de shot ahora está muy muy bien quieres que no te da mucha movilidad te da el sprint y tal y ahora mismo el posicionamiento es clave vale en los duelos contra varias personas ya que si te empiezan a pegar por la espalda es que no te vas a mover del sitio vale entonces por eso estamos por esa clave y el resto sigue sigue igual vale seguimos siendo nuestro mayor daño va a ser nuestros tiros cargados vales a la cabeza porque llegan a hacer lo estuvimos calculando y dan hasta un 235 por ciento más de daño de arma es una puta locura vale chicos pues nada cualquier duda que tengáis la dejes comentarios ahora os dejo un vídeo ya aquí en el mismo vídeo os dejo imágenes y unas plays de como juego esta build vale y con estas nuevas rune glass así que nada muchas gracias a todos por volverme y nos vemos por twitch creo que mil mil de oro en una animalada toma te lo pierdas amigo adiós lleva a healer otra vez vale vale muerto pero nunca me hiciera nunca ni para los ni para nada de eso o sea sí que llevaba armas específicas para hacer mucho daño pero defensivos no venga hombre toma en el suelo ya lo pierdas toma y en la ropa si puedes el oblivion pues mira ahí lo tienes te lo acabo de dejar clarito toma staget toma wow misil tierra aire epash déjame al healer ya lo pierdas ya lo pierdas nene ya ya eso se lo metes aquí yo me sé venga pa casa dios como mete esto chaval que buena este muere buenísima 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 toma ala venga ya lo pierdas uy doble grito doble orbe y se murió toma vaya mate chaval si señor señor o y o y o o ¡Suscríbete! 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 Ese Grisel sí que es bueno ¿Eh? ¿Qué es? El Dope? ¿Qué es ese? Más malo que... ¿Pero qué? ¿Qué? Pues el 2B es un arquero que mataste antes cabrón Si no están ni cerca. Mira un arquero, ¡mátable! ¡Le cogieron miedo a la ligera! Es que con la media no solucionas nada, te fallan igual. Claro que no. Anda. No te veo. No me das a curarte. Esto de la visión es una puta mierda lo que han hecho. Estoy en la puerta, ¿eh? Toma. Tiene suelo. ¿Estoy dando guardita? De lo cual. Tengo que saltar, loco. ¡Wua! ¡Vale! Otro muerto. Otro muerto. Iba cargando la explosión. Van a luna, van a luna, van a luna. Tenemos que ir a luna. Tengo full combo. Tengo que ir a luna. ¿Les me acuerdo que le han bajado la puerta? Otro muerto. Mi madre, chaval. Ven aquí, bebé. Toma. Vaya hostión, chaval. Eso va a tener pesadillas hoy conmigo. ¿Qué bebé? Toma. ¿Mismo que hacía el shot, chaval? ¡Mamá! 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 ¡Mamá!